Pánico y 7 personas intoxicadas provocó un químico que salía de las alcantarillas en el centro de Cartago Alias La Flaca y La Costeña controlaron el tráfico de bazooko en el barrio Las Brisas en Villa Santana Capturado sujeto que minutos antes le había propinado una apuñalada a un amigo en el centro de Pereira Un joven de 19 años fue capturado por agredir violentamente a su propia hermana y querer acabar con la casa Joven madre de 19 años fue asesinada en su propia casa en Quimbaya en presencia de su hijo y sus padres Posible detrimento patrimonial por 500 millones de pesos encontró la Contraloría en la S. Salud Pereira Continúan las dificultades por derrumbes y accidentes de tránsito en el alto de la línea y el túnel de Irra Rizaralde se encuentra rodeada por peajes, algunos de ellos los más costosos del país Es por esto que líderes y diferentes entidades cuestionan la concesión de autopistas de café que tiene altos recautos Pero no se han visto reflejados en el departamento Todos los detalles de esta noticia en CNC Falleció este viernes el padre de la Copa Ciudad Pereira y dirigente deportivo Augusto Ramírez González Agustico Mijo, como lo llamaba la crónica deportiva, pase en su tumba Hoy en La Campana Llega a hacer campaña el departamento de Rizaralde el exgobernador Carlos Botero Después de su paso por el Ministerio del Medio Ambiente Y en Deportes Espere nuestra emisión de hoy viernes Los detalles de cómo se prepara la Perla del Otún Para el regreso de la actividad física a la ciudad Estamos hablando por supuesto de vías activas y otros espacios muy importantes para los deportistas de la ciudad